amigos del canal buenos días otro capítulo más de venga le cuento vamos a hablar de patinetas y de la evolución que han tenido los últimos años en las patinetas en temas de recargas y no te encuentras suscrito te invito a que lo hagas haciendo clic aquí en el botón y activando la campana de notificaciones para que sepas cuando sale un nuevo vídeo como seguramente ya lo sabes y vives aquí en colombia hemos empezado un nuevo gobierno un gobierno que está interesado bastante en el tema de las energías limpias el uso de energía solar etcétera y todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica proponemos una transición energética hacia las energías limpias como lo han visto últimamente en las noticias que han puesto en el canal de telegram ya han comenzado algunas empresas en colombia a interesarse más en el mercado y a colocar puntos de recarga para el creciente número de autos eléctricos que han comenzado a aparecer en el país ahora quiero que te imagines esto por un momento sales de tu casa te vas desplazando con tu patineta eléctrica xiaomi 9 volt segway kabu etcétera llegas hasta un punto en donde ya se te va a acabar la batería y encuentras uno de estos puntos de recarga de tu batería en el escenario actual lo primero que pensaríamos es conectar el punto de recarga a nuestra patineta y esperar como lo hacemos usualmente cuando vamos a cargar gasolina sabemos que con la tecnología actual eso demoraría muchísimo tiempo horas y el resto de gente que está haciendo atrás fila no te va a querer esperar entonces creo que acá es donde tiene que haber un cambio en la tecnología que a futuro tenemos que comenzar a ver en todas las plataformas de patinetas eléctricas las patinetas eléctricas de alta potencia tienen una especie de carga rápida como los celulares lo que hace que el tiempo de espera en una estación futura de carga sea mucho menor que el resto de las patinetas como las mías como la xiaomi etcétera que tendrían que esperar harto tiempo para llenar uno o dos por ciento sus sus celdas de batería para reiniciar una carga pero ojo quiero decirle que las patinetas eléctricas la xiaomi etcétera son las que más pueden salir beneficiadas de este cambio y es aquí en donde las motos eléctricas han desarrollándose en taiwán en china y en japón hacen un cambio de juego en todo esto de las recargas on the go y ellos lo hacen de una forma muy inteligente y creo que hacia allá tiene que ir el tema de las recargas que esta gente en taiwán la sacó del estado imagínense ustedes poder sacar su batería de una forma práctica y volverla a meter totalmente cargada acabarían las preocupaciones de se me olvidó el cargador en la casa y ahora cómo me va a volver estas estaciones ubicadas como una estación de gasolina o anexo a una estación de gasolina solucionarían todo ese problema ellos eliminan el tiempo de espera que tiene que tener un carro eléctrico o un aparato eléctrico o un aparato de movilidad eléctrica recargando toda la batería esto en términos de tiempo y en temas de optimización hacen mucho más rápido todo el proceso y creo que las patinetas todas las xiaomi todas las nightbot todas las segways pequeñas serían las más beneficiadas porque al tener baterías pequeñas serían mucho más fáciles de sacar y de meter otras baterías más complejas como las de las dual trono las de cabo de deberían tener un dispositivo mucho más fácil para sacarlas del deck y volverlas a meter si alguna empresa que está viendo este vídeo considerará de usar baterías recargables para sus patinetas les aseguro que todas las otras empresas apuntarían al mismo sitio y en países con tanta demanda y con tanta cantidad de motos como lo son taiwán japón y china realmente esta solución ya está aprobado que masificadamente solucionaría todos los problemas esto sería un cambio total en el juego porque las patinetas podrían desplazarse muchísimos más kilómetros con el uso de paneles solares en estaciones de carga como ya lo vemos actualmente en algunas estaciones de gasolina se podrían recargar toda esa estación muy rápidamente y con mínimo consumo oigan en serio es que no creo que es una idea descabellada actualmente en bogotá hasta donde sabemos existen dos puntos de recarga de patinetas eléctricas y vamos a tener una nueva sección aquí en venga le cuento que es preguntas y respuestas que encontraron algunos foros y que espero sean útiles para todos ustedes que quieren comprar patineta o que simplemente tienen dudas para obtener mi patineta debe tener permiso no esto no tiene que tener ningún tipo de permiso mi recomendación única es que tenga la tarjeta de propiedad que por lo menos en mi caso con ciclomotores canadán si me dieron de la patineta que tenía esa tarjeta de propiedad tiene tenía el nombre mi número y el número sería el que tiene eso el número de ciudad es básicamente es el identificador único que tiene tu patineta y debería estar registrado en algún documento que te entregue el almacén que te va a vender la patineta así que no hay que tener algún permiso no estamos regulados hasta ese nivel diego sánchez pregunta buenas noches me recomiendan comprar una patineta xiaomi esencial si no porque o cual me recomiendan para iniciar barata y buena en temas de las patinetas eléctricas por el precio que estás buscando no hay precios económicos lamentablemente el precio del dólar y el tema de la guerra con rusia y el otro país que ya no me acuerdo ha hecho que los insumos para crear las patinetas eléctricas eventualmente hagan que suban su valor yo sí te recomendaría comprar una xiaomi porque tienen muchísimo respaldo en todo tipo de talleres considero que el buen uso que tú le des a la patineta hace que muchos de sus componentes duren a largo plazo o a corto plazo eso sí depende la mano que le tenga el dueño como lo decía en otra respuesta depende mucho del usuario que vaya montando esto usualmente las patinetas xiaomi son unas patinetas que tienen un nivel de potencia abajo aquí el peso de la persona y las condiciones influyen mucho así que si vas a comprar diego una patineta te recomendaría que hicieras algún test en alguna en algún almacén y que te permitan ver a cuánta velocidad full te van a llevar porque el tema del desplazamiento y del tiempo que tú tienes en mente va a cambiar una vez que te montes en la patineta no hay otra forma de saber la potencia real que te va a dar la patineta marlon salmiento cortés dice buen día cordial saludo estoy pensando dejar de usar el carro y usar una scooter pero no sé cuál me puedan recomendar no es para trayectos muy largos pero me gustaría algo que tenga buena suspensión y no salga desechable muchas gracias tema de la suspensión es lo que diferencia las patinetas de baja gama con las de alta gama te recomiendo patinetas que tengan una doble suspensión hay patinetas como las vizet o como las cabu que tienen esta característica esto hace que el precio aumente en cierta medida estamos hablando de patinetas de 3 millones 100 hasta 4 millones 5 millones sin hablar de las de mucho más potencia tienes que pensar que los cambios que vas a tener va a ser mucho mejor en tiempos de desplazamiento se puede reducir bastante dependiendo en dónde estás viviendo sin embargo considera que al comprar una patineta también tienes que comenzar a adquirir otro tipo de equipo que complementa esto equipo como casco como guantes un seguro para la patineta para evitar dolores de cabeza vas a tener que cargar una maleta y esta maleta va a tener que estar cubierta contra la lluvia independiente que esté lloviendo o lloviznando rodilleras dependiendo de los horarios en los que te desplaces vas a tener que invertir o no en luces porque es algo que las patinetas normalmente cuando te las venden no consideran así que ten en cuenta estos valores malo en el momento de comprar tu patineta walter aguilar escribió el 4 de agosto buenas noches busco patineta básica apenas para recorridos máximo de dos kilómetros por día gracias una chao yo creo que sus patinetes son una nine boat aún así white son las mejores para esa cantidad de kilómetros pregunta david ayala buenas tardes qué tal salen las patinetas que me están ofreciendo una que hace 20 kilómetros de autonomía qué tal salen gracias el problema con solamente tener la autonomía es que no están teniendo en cuenta varios factores entre ellos el peso de la persona que la va a usar y las condiciones de terreno puentes subidas etcétera así que esos 20 kilómetros de autonomía pueden bajar considerablemente con el peso de la persona y con el desplazamiento o el tipo de terreno que vas a desarrollar así que david ayala tenga en cuenta de esto a la hora de comprar edwin javier díaz marín buenas noches grupo pregunta le quiero poner gps a mi scooter alguien sabe dónde la puedo adquirir bueno si el tema del gps es solamente para un tema de seguridad como algunos carros creo que lo tienen mi consejo viejo edwin es que asegure su patineta las aseguradoras actualmente están cubriendo un valor les recomiendo los seguros que cubren el 100 o el 80 por ciento que no son colectivos john garcía escribía el 6 de agosto buenas tardes me pueden por favor recomendar qué patineta es mejor minca 500 o go green 500 o que otros recomiendan para empezar en ese tema de las marcas yo creo que es clave estar leyendo bastante y estar viendo los comentarios que las personas hacen acerca de que es el soporte post venta de cada una de las dos tanto de minca como go green porque cuando tú las compras la patineta funciona dependiendo del uso que tú le estés dando pero el soporte que tú vas a poder tener y los comentarios de otros usuarios realmente lo que te puede sacar de la duda de cuál es la mejor recomendación para ti es algo muy variable ya había hecho un vídeo sobre el servicio post venta si no lo habías visto john entonces en este tema de cuál es mejor yo les recomiendo leer bastante las recomendaciones o los las reseñas que las personas hacen en las listas por ejemplo aquí en la lista que tenemos de venga le cuento lea que lo que la gente escribe acerca de eso temas como las citas temas como arreglos que se han hecho que ha pasado después tiempos de respuesta etcétera eddie guerrero wood es una pregunta que va a salir para sacar de las dudas a muchas personas que patinetes hay de motor 500 o 600 watts doble suspensión doble freno de disco velocidad máxima de 40 a 50 kilómetros por hora pero que pese máximo de 15 o 16 kilos acá el tema es que el motor el peso del motor el peso de los amortiguadores y la velocidad máxima hace que el peso de la batería no pueda pesar 15 o 16 kilos todos estos componentes van haciendo que el peso total de la patineta aumente mucho y no vas a poseer no vas a poder conseguir entre 15 o 16 kilos para una patineta con esas características que tú estás pidiendo buen día grupo estoy buscando una patineta presupuesto de 3 a 35 millones de fotos y especificaciones feliz día ya había hecho un vídeo acerca de eso en donde mi consejo es que no solamente pidan fotografía sino vídeos de las partes claves que las patinetas comienzan a tener más gasto en los frenos las ruedas la parte de abajo del deck el manubrio unos acercamientos por ejemplo a donde están algunos tornillos en el mástil que pueden ser sitios de bastante estrés a la hora de manejar y que cuando vas a recibir una patineta de segunda esas cosas si te hacen ver qué tanto se ha usado o se ha abusado de la patineta y hay algo particular que les decía el otro día puede ser que la patineta por fuera se vea excelentemente bien pero lo que tú no sabes es cómo están las baterías y ese ha sido un factor que yo creo que si algún día recibir una patineta de segunda se haría revisar en qué condiciones se encuentran las baterías de la patineta que me están ofreciendo si tiene problemas de humedad etcétera porque es algo que nunca se va a ver externamente que solamente con una revisión ya sea de un taller o del dueño que te mande un vídeo de eso pues puedes estar tranquilo que la patineta integralmente se encuentra bien bueno y creo que ya lo vamos a dejar hasta acá espero que te haya parecido súper interesante esta nueva sección y lo primero que estuvimos hablando acerca de cómo creo yo que se puede desarrollar más el tema de la movilidad eléctrica y las recargas que ojalá podamos ver en un futuro muy cercano todo esto ya aquí en colombia o en alguna parte del mundo pues en una próxima oportunidad y estamos hablando hasta luego parceros chao gente nos vemos chao